Señores, hasta el momento son 10 nuevas promesas de recortes de impuestos que ha hecho Donald Trump. Si es que te suena familiar es porque ya lo ha hecho antes, pero en esta ocasión estas promesas vienen con un precio enorme. Una deuda de más de 9 billones de dólares. Así es. La pregunta aquí es, ¿podrá cumplir alguna de estas promesas? Si te interesa saber cómo estas propuestas podrían afectar nuestros bolsillos y las elecciones en este año, quédate conmigo hasta el final del video porque voy a traerte un análisis muy detallado de cómo es que las conclusiones nos han llevado a más de 9 billones de dólares en costos. La semana pasada, durante un acto de campaña, Donald Trump dejó caer una bomba, una que ha encendido el debate. Son dos nuevas promesas fiscales que podrían cambiar las reglas del juego. Son dos promesas más las otras que ya teníamos antes. Lo más interesante es que estas promesas han sido en dos días consecutivos. Primero fue en Motor City, también conocida como Detroit, donde lanzó la idea de que los intereses de los préstamos para automóviles serían totalmente deducibles de impuestos. O sea, imagínate que podrías declarar esos intereses en tu declaración de impuestos, al igual que lo haces con tus intereses de tu hipoteca, ¿no? Un ejemplo. Bueno, si esto parece poco, al día siguiente él fue más allá. En esta ocasión su atención fue centrada en los estadounidenses que viven en el extranjero, prometiéndoles eliminar la doble tributación. O sea, en pocas palabras, si vives fuera de Estados Unidos y trabajas allí, podrías evitar pagar impuestos dos veces. Pero bueno, espera, porque estas son solo las últimas dos de una larga lista de promesas fiscales, las que ha venido haciendo Donald Trump en estos últimos meses. Estas dos promesas son la novena y la décima, de una serie que incluye lo siguiente. Puede ser extender por completo los recortes de impuestos que introdujo en 2017, eliminar los impuestos sobre las propinas, sobre las horas extras, y ojo con esto, sobre los beneficios de seguridad social. Yo sé que en el trasfondo pues suena increíble, ¿no? Pero creo que hay un pequeño problema. Donald Trump no ha dado muchas ideas sobre cómo es que piensa pagar todo esto. Y si es que logra ser reelegido, podría enfrentar una gran resistencia, incluso dentro de su propio partido. Ya muchos expertos prácticamente han levantado la mano, preguntando de dónde va a salir todo este dinero. Entonces, aquí es donde la cosa se pone seria. Hablemos un poco de los números. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable ha hecho algunas cuentas, unos cálculos, y ha llegado a una conclusión sorprendente. Las promesas fiscales de Donald Trump podrían costar más de 9 billones de dólares en la próxima década. Así, señores, billones con B, y B grande. Lo más impresionante es que esta cifra ni siquiera incluye las dos nuevas propuestas presentadas la semana pasada, ni otras promesas que aún tienen detalles que son claros. Si imagínate esto, 9 billones de dólares son más que el Producto Interno Bruto de Alemania, por ejemplo. Así de grande es esta cifra. Este costo ya ha dejado a muchos economistas, muchos expertos fiscales, rascándose la cabeza. Y aunque algunos críticos han intentado frenar el entusiasmo de Donald Trump, pues él sigue adelante, presentando cada vez nuevas propuestas en cada meeting, prometiendo beneficios directamente a grupos de votantes que más podrían aprovechar estas medidas. Pero realmente son beneficios, nos están vendiendo humo. Muchos de estos economistas señalan que Donald Trump está prometiendo mucho sin mostrar un plan claro para poder financiar todo esto. Sin duda alguna esto genera una incertidumbre sobre si estas ideas podrían alguna vez convertirse en realidad. Una de las propuestas que ha llamado más de la atención es esta eliminación de los impuestos sobre propinas y horas extras. O sea, parece algo bueno, ¿no? En cierto sentido. Sin embargo, muchos economistas han advertido que esto podría más que todo distorsionar los incentivos dentro del propio sistema impositivo. Un análisis reciente, pues, por parte del laboratorio de presupuesto de Yale, se centró en la desigualdad horizontal. Esto que podría surgir si es que se aplican estas ideas. O sea, ¿qué significa esto? Básicamente, imagina que dos personas ganan el mismo salario bruto. Pero una de ellas recibe parte de ese salario en propinas o hace horas extras. Mientras que la otra no. Pues bien, esas dos personas podrían terminar pagando impuestos muy diferentes. Lo cual va a crear una desigualdad evidente en este sistema. Es por ello mismo que, aunque la idea suena atractiva, ¿no?, para los trabajadores de sectores como la restauración, hay quienes argumentan que en realidad podría ser contraproducente. O sea, podría crear más problemas de los que resuelve. Y claro, pues, los demócratas no se han quedado callados. Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, fue particularmente duro en su crítica a Donald Trump. Estas propuestas fiscales que está lanzando son prácticamente una desesperación. Son tan falsas como su bronceado. Fue lo declaró con cierto sarcasmo. Yo creo que no es ningún secreto, ¿no?, que Donald Trump está muy enfocado en estas promesas fiscales en ciertos bloques electorales que son clave si es que quiere ganar la Casa Blanca. Por ejemplo, en este reciente mitín en Pensilvania, Donald Trump lanzó una pregunta. ¿Tenemos gente que trabaje en restaurantes? Pues, es el momento perfecto para poder reiterar su promesa de eliminar los impuestos sobre las propinas, ¿no? Una propuesta que claramente, pues, busca ganarse a trabajadores de este sector. Y cuando hizo su promesa de deducir los intereses de los préstamos para automóviles, lo hizo en Detroit, justamente, pues, la ciudad del motor. Es como que lo está diciendo en el lugar correcto. Por otro lado, cuando Donald Trump se dirige a las personas mayores, lógicamente su mensaje cambia ligeramente, ¿no? En esta ocasión, su atención se centra en la eliminación de los impuestos sobre los beneficios del seguro social. Sin embargo, esta propuesta ha generado muchas preocupaciones, ya que esto podría estar más bien debilitando el financiamiento del programa, poniendo en riesgo el futuro de este importante sistema, que es la protección social. Los economistas han señalado que estas promesas en específico, además de ser extremadamente costosas, podrían tener efectos secundarios no deseados. Por ejemplo, al no grabar las propinas o las horas extras, o sea, no imponerles un impuesto, lo que se hace es crear un incentivo perverso, en el cual los empleadores podrían preferir pagar más en horas extras o en propinas que en los salarios base, lo cual va a complicar aún más el sistema de remuneración y los impuestos, ¿no? Ahora, aquí viene algo que tal vez no habíamos considerado. Mientras Donald Trump promete una serie de recortes impositivos, también ha sugerido una medida que, de facto, sería un aumento de impuestos para muchas familias estadounidenses. Y bueno, ¿cómo es posible, no? Todo esto a través de una nueva ola de aranceles. Los aranceles son impuestos, que se aplican a los productos importados cuando ingresan a Estados Unidos. Y aunque técnicamente son pagados por importadores, el costo adicional casi siempre es trasladado a los consumidores. O sea, esto significa que al final del día, tú vas a terminar pagando más por los productos que compras. Entonces, pues, a raíz de esto, los expertos advierten que esta nueva oleada de aranceles podría estar sumando miles de dólares a los presupuestos familiares en los próximos años. Así que mientras Donald Trump promete bajar algunos impuestos, al mismo tiempo estaría subiendo otros, solo que de una manera mucho menos evidente. De este modo, señores, ¿qué es lo que nos queda de todo esto? Donald Trump ha hecho al menos 10 promesas fiscales nuevas, todas dirigidas a distintos sectores de votantes claves. Pero todas vienen con ciertas interrogantes, ¿no? ¿Cómo es que se verá financiado? ¿Qué impacto tendrá esto en la economía? Y sobre todo, ¿será capaz de cumplir alguna de estas promesas, si es que es reelegido? Pero bueno, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Donald Trump podría cumplir estas promesas fiscales? ¿Si es que gana las elecciones? Déjamelo saber en los comentarios, me interesa saber mucho qué es lo que piensas. Gracias. 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 Gracias.